Maestras y maestros de educación básica del subsistema educativo estatal, te invitamos a conocer qué es una intervención formativa. Es el conjunto de acciones intencionadas, sistemáticas, progresivas y congruentes que generan una constante interacción, análisis, movilización, resignificación y fortalecimiento a los saberes y conocimientos sobre la práctica docente a través del ejercicio dialógico, la reflexión y el trabajo colaborativo, aspirando a mejorar las propuestas de formación continua. La intervención formativa se compone de la siguiente manera. Problematización de la práctica, determinación de aspectos de mejora y establecimiento de propósitos, definición de contenidos, selección e implementación de dispositivos formativos, acompañamiento pedagógico y monitoreo. La intervención formativa se conforma de dispositivos formativos como grupo de análisis de la práctica, encuentro, tertulia pedagógica y dialógica, academia, seminario, taller y curso. Las intervenciones formativas cuentan con materiales de apoyo para los participantes, que pueden ser los siguientes recursos en formato digital, agenda, bitácora, carpeta, cuaderno de trabajo y fascículos. Las intervenciones formativas son formuladas por Mejor Edu, las cuales cuentan con validez a USICAR y se implementan en los 26 centros de maestros del subsistema educativo estatal. Para mayor información referente a este y otros temas, consulte el sistema integral de formación continua. Subdirección de formación continua.